Emilia, tú sabes lo importante que eres para mí. Y si hoy estoy aquí mirándote los ojos y hablando muy nervioso frente a todos, es porque estoy dispuesto a estar contigo en las buenas y en las malas. Para cuidarte, protegerte y hacer todo lo posible para que seas muy feliz a mi lado. Cuando te enfermes, seré tu medicina. Cuando estés triste, buscaré tu sonrisa. Y cuando la ola reviente, yo seré tu tabla para sacarte a flote y así no te ahogues. Nada podrá separarnos. Porque lo que hoy siento por ti es invencible. Emilia, me muero por ti. Y quiero que seas mi esposa para siempre. Nicolás, llegó el día más esperado de mi vida. Desde que te conocí, supe que eras para mí. Hoy tengo la convicción que Dios nos mantendrá siempre juntos. Somos dos piezas que encajan a la perfección. Solo necesitamos estar siempre unidos para darnos el impulso necesario y lograr resaltar todos los problemas que se nos presenten. Hoy, prometo ser tu compañera, tu amiga, tu consejera, tu enfermera, tu norte, tu soporte, tu esposa para siempre. Bueno, muy a su estilo, Emilia y Nicolás se acaban de jurar amor eterno. Dios es testigo de esta unión y solamente Él podrá separarlos. Por mi parte, solamente me queda declararlos marido y mujer. Nicolás, puedes besar a tu esposa. Dios mío. Mamá, ¿qué hacemos aquí? No, vamos a mover en un día. No, vamos a mover a tu esposa para siempre. ¿Quieres comenzar de nuevo? Dices que soy para ti ¿Y esa mujer? Simplemente yo quisiera Ivana, Nelly Francesca se llama así por nuestra sabora ¿Nicolas? Dices que soy para ti ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¡Hijo! 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 Una abejita macho Una abejita hembra Van saltando de florcito en florcito Y van dejando el polencito Ay abuelito, yo tengo sueño Nada más mi mamá ya me explicó Cómo los niños vienen al mundo Y a ti Gracicita Supongo que la Charo también te ha explicado Sí abuelito Ya me puedo ir Amuelito Ella es Claro, mi sobrina de nombre tan bonito Se llama, ella es un... Grace, tío Grace, Graceita, sí, ¿cómo estás? ¿Dónde está el champú, ah? Ay, Pepito Yo no sabía que era el de eso Tío 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 Es ella Es un milagro Está viva Es posible Ella, ella es Sí Ella es Él y Francesca ¿Por qué estás tan grande? ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Grace ¿Era verdad? ¿Estás viva? Grace ¡Una ambulancia, por favor! ¡Hay un médico! ¡Por favor, llámen un doctor! ¡Gracias! ¡Yo soy doctor! ¡No la toquen, no la toquen! ¡Gracias! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡No la toquen, no la toquen, no la toquen, no la toquen! ¡Tío! Ha sido solo un desmayo No hay que moverla hasta que llegue la ambulancia Ya Nicolás Lo siento Emilia Pero en este momento no tengo cabeza para nada Perdón Esto es un milagro La Grace está viva Mi hija siempre estuvo viva Teresa La culpa de todo la tiene usted ¿Por qué nos hizo esto? Charo, tenemos que hablar No, en este momento no tengo tiempo para usted Nona, ¿qué fue lo que pasó? Nona, ¿te hice una pregunta? ¡Respóndeme! ¿Qué pasa? Soy yo, Grecia Mamá Sí, mamá Entiendo cómo te debes de estar sintiendo No, Emilia, es imposible que lo entiendas Ni yo lo entiendo porque esto ni siquiera parece real ¿Qué vas a hacer? Ahora lo único que quiero es entender Porque no entiendo absolutamente nada No, no, no estaba loca Y ahora tiene mucho que explicar Tengo que entender todo lo que ha pasado en este tiempo Porque no entiendo nada Y antes, perdóname, pero no puedo tomar ninguna decisión, Emilia Sí, entiendo ¿Dónde estaba Grace? No entiendo ¿Cómo llegó con la enfermera de mi nona a la ceremonia? ¿Qué le hicieron? ¡Avanza, pues! ¡Avanza, pues! Grace está viva Grace está viva ¿Es esto un sueño? Estoy soñando Johnny, despiértame ¿Y quién me despierta a mí? Mi Nellycita tenía razón Me dijo que Grace no estaba con ella Y nadie te hizo caso Pero ¿Quién iba a imaginar que iba a ocurrir una cosa así? La enfermera de la señora Francesca la trajo Eso dice mucho Tía ¿Tú crees que la señora Francesca... No puedo creer que exista tanta maldad La señora Francesca Siempre hizo esto a lo imposible Porque nuestra familia no se mezcle con la suya Pero esta vez fue demasiado lejos ¿Qué hacemos? ¿La linchamos? Mínimo ¿Cómo se siente, madame? Como la gran culpable Usted es inocente, madame Pero no debió permitir que El joven Nicolás se casara con la señorita Emilia Sabiendo que Grace estaba viva Y para variar, no te escuché Yo también pude decir algo Y la mujer esa Esperó el momento preciso para entregar a Grace Todo me condena La verdad siempre sale a la luz Usted es una víctima Lo importante es que Grace está con Con su familia Al fin terminó Toda esta pesadilla Nicolás Perdóname, Emilia Perdóname Tú merecías un matrimonio perfecto Tú no tenías que pasar por esto Yo Me imagino cómo te debes estar sintiendo Y discúlpame, te juro que esto escapa de mí No, no tienes que pedirme perdón Gracias Eres muy comprensiva Gracias Nicolás Hay algo que tengo que contarte Emilia, escúchame Si es algo sobre lo que pasó en la ceremonia Por favor, discúlpame Pero ya te dije que en este momento No tengo cabeza para nada más Perdóname, Nicolás Ey Ey, no, ¿qué pasa? ¿Por qué lloras, Emilia? No, 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 no Ey, no Perdóname Perdóname tú Perdóname tú ¿Sí? Perdóname tú Lo hice porque te amo ¿Qué hiciste? ¿Qué? Yo sabía que Grace estaba viva Perdóname tú 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 Emilia. Perdóname, Nicolás. Lo hice porque te amo. ¿Cómo supiste que tú? ¿Cómo? ¿Cómo llegaste a... Grace? ¿Cómo sabías que estaba viva? La vi. De casualidad, en un centro comercial. Un chico la llevaba. Por la placa del auto llegué al chico y él me llevó donde Grace. Tenía que saber que era ella que estaba viva. Y juro, Nicolás, que ella tiene otra vida y no es la Grace que tú conoces. ¡Es Grace! ¡Es Grace! ¿Y tú sabías dónde estaba? Te lo iba a decir, pero no podía. No sabía cómo. Sabía que si te reencontrabas con ella yo iba a terminar su vida. ¡Eres un egoísta! ¡Cállate, Emilia! La madre de mi hija estaba viva y no dijiste nada. Te lo iba a decir, pero no sabía cómo. No me atreví a ser lo andé del matrimonio. Te lo iba a decir, te lo juro. Bájate de mi carro. Bájate de mi carro, Emilia. Nicolás, no. No puedo creer lo que estoy escuchando. Bájate de mi carro. Nicolás. Por favor, no quiero seguir. ¡Bájate! Nicolás. Yo no te puedo perdonar algo así, Emilia. Nos acabamos de casar. Acabamos de curar los amores. ¡Lárgate! ¡Suéltige! ¡Vamos! ¡Maldita seas, horrorosa! ¡Maldita seas! Doctor, mi hija va a estar bien Al parecer ha sufrido un colapso mental En este momento no puedo darle diagnóstico alguno Por eso es importante que entre a la sala de observaciones Me están trayendo mi ropa de trabajo Yo mismo me voy a encargar del caso Y sé, tranquila, señora Deje que la enfermera se encargue De ninguna manera Yo no me vuelvo a separar de mi hija Está bien, está bien, no hay problema Usted puede ingresar Bueno Sí Gracias ¿Dónde está la Grace? ¿Dónde está la Grace? Doctor, ¿dónde está la Grace? A ver, a ver, por favor ¿Dónde está la Grace? Por favor, tranquilo, tranquila Su mamá está con ella Mi mamá y mi abuelita, ¿dónde están? ¿Dónde están? Pensé que estaban con ustedes Nosotros pensábamos que venía con usted, doctor Bueno, entonces no tengo idea de dónde pueden estar Qué impresionante La resurrección de esa chica hijita Mamá, increíble, ¿eh? Yo me quedé helada Oh, un novelón de primera Yo tengo mucha curiosidad por todo lo que está pasando Ay, sí, pero yo me moría de hambre, mamá Y como nos hemos quedado sin bufé Primero la salud La gastritis Y después viene un problema Primero el estómago Y después los chismes Está rico esto Oye, ¿viste a la chica? A la novia Por eso, ¿dita, no? La cara que puso Las placas, ¿no? Sí Ella es la única perdedora de hoy Así es la vida Así es la vida No, Richard No sabemos nada La Charo está cuidando a la Grace Ella la está acompañando Cuida mucho a mi bebé Dile que pronto va a conocer a su prima Te voy a mantener al tanto Muchos besos Pepe Siento un gran vacío dentro de mí Todos, compadre Lo que acaba de ocurrir en la iglesia Nos ha dejado así a todos No, yo lo digo por el hambre Ah, bueno, sí, también, sí No veo la hora de ver a mi hija Abrazarla No puedo imaginar Por todo lo que debe haber pasado Mi hermano Lo importante es que ya está con nosotros Lo que yo no entiendo es ¿Cómo la escondieron? Pensar ¿Qué le hemos dado por muerta durante un año? Esto no parece real Todo es muy confuso Bueno, Charo ha pasado por momentos muy difíciles Pero ahora todo tiene sentido Y no puede culpar a Nicolás Por exhumar el cuerpo de Grace ¿Pero cómo hicieron la exhumación? Y comprobaron que el cuerpo de la Grace estaba ahí Como si no conocieras a los Maldini Esto es algo que no podemos perdonar Ahí está la culpable de la falsa muerte de la Grace Nos deja solos, por favor Vaya a comprarse algo ¿Por qué tenía que aparecer justo ahora? ¡Maldita sea la mujer que la llevó! ¡Teníamos un trato! ¿Tú sabías? Sí ¿Por qué no me dijiste que la chica esa estaba viva? ¿Para qué? No sé, soy tu hermano ¿No confías en mí? Quería pensar que no existía Quería olvidarme de eso Quizás debiste hacer algo más al respecto ¿Algo más como qué? No sé, yo hubiera podido ayudarte Ahora ya es muy tarde Ay, Nicolás nunca me va a perdonar ¿Sabe que tú sabías que no estaba muerta? No solo lo sabía La conocí Tú siempre un paso más adelante, ¿ah? Espera ¿Se lo acabas de confesar a Nicolás? Ay, preferí que se entere por mí A que hable la horrorosa esa Tarda temprano igual se iba a enterar Pero nunca pensé que iba a reaccionar así Creo que te anticipaste demasiado Deberías consultarme antes de hacer las cosas Sabes que soy el mejor consejero Y no solo en los negocios Es muy tarde Tranquila No estás sola Donde la borda jamás se da por vencido Siempre nos salimos con la nuestra, recuérdalo Por eso nuestros papás nos odian Bueno, al menos todos se creyeron el cuento del atraso del vuelo Ahora les diremos que regresaron a Europa y que lamentan mucho lo ocurrido ¿Y a qué importa lo que piensan? Todo importa Vas a salir de esta Ya vas a ver Es usted una criminal ¡Secuestró a mi sobrina! ¿Cómo pudo hacer algo así? ¿Cómo pudo hacer algo así? ¡Cálmense por favor! Les juro que soy inocente ¿Entonces por qué su enfermera apareció con Grace? Claro, es obvio que usted la secuestró Seguro esa señora no pudo más con su conciencia y por eso la liberó Es lo que dice el coquito, tiene sentido Al menos esa señora tuvo algo de remordimiento Pero usted nada ¡Nada! ¡Basta! ¡Nada es lo que aparenta! ¡Como siempre es el piste, apañando a su madame! ¡No Gilberto! La carcelera era tu novio ¡Nada! 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 Tranquilo ¡Ah! Esa mujer nos engañó a todos Ella es la madre de Claudia Llanos Ella fue la que planeó todo ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Por favor! ¡Pite! ¡Por favor! ¿Quién va a creer semejante disparate? ¿Qué interés podría tener Claudia y secuestrar a mi sobrina? A ver Exacto Ella quiso dejarme como la culpable de todo esto y lo consiguió ¡Su palabra no tiene ningún valor para nosotros! ¡Claro que bien! ¡Claro que bien! ¡Claro que bien! Pero esto no se va a quedar así ¡Usted va a pagar por lo que hizo mi familia! ¡Claro que bien! ¡Silencio! ¡Estamos en una clínica! ¿Y ahora qué le va a decir a su nieto? ¿Cómo va a ser para que la perdone? El haber secuestrado a la madre de su hija ¿Recuerdas? ¡Nicolás! ¡Nicolás! Esta vez tu nona se pasó de criminal ¡Nicolás! ¿Dónde está Grace? Está con Charo en observación Tú y yo tenemos que hablar Sí, Nico Sí A solas Les tengo que aplicar nuevamente Esto es un error Ustedes están cometiendo ¡Cállate! 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 Aquí vamos a poder hablar más tranquilos Nicolás Yo sabía que Grace estaba viva Pero te juro que no soy culpable De su desaparición Ya sabía que llegaste demasiado lejos Nona Y te juro que nunca Nunca te lo voy a perdonar ¿Quién? Y tú eres cómplice. La familia de criminales hay... ¡Claro que hay gay! ¡Nosotros deberíamos hacer! ¿Qué me estás bajando? Por la presión. Esa entendida es por la edad y por la impresión que hemos recibido en la iglesia todos. Pero además yo también me estoy sintiendo mal. ¡Alejos! ¡Alejos! Pepe. Estoy viendo todo borroso. Yo... Yo también me estoy mareando un poco. ¡Qué pasa! ¡Injusticia! ¿Qué le sucede? Hace dos días que no comen. Estaban guardando espacio para el bufete. ¿Cómo pudiste ser capaz de hacer algo así? Te juro que no tengo nada que ver en esto. ¿Cómo que no tiene nada que ver? ¿Entonces por qué llegó Grace con tu enfermera personal a mi boda? Esa mujer no es mi enfermera. No me imagino que no, si te dejó en evidencia. Asumo que ella no trabaja para ti. Es la madre de Claudia Llanos. Todo esto es producto de una venganza. Por favor, Claudia Llanos está muerta. Murió mucho después de planear el secuestro de Grace. Y cambiarla por el cuerpo de otra mujer. Su madre la encargada de mantenerla lejos de nosotros. ¿Entiende? Grace perdió la memoria. Y para esa mujer fue fácil hacerle creer que era su madre. Ya, y si sabías todo esto, ¿por qué no me dijiste la verdad? Para no angustiarte. Porque no teníamos a Grace. No sabíamos dónde estaba. ¿Entonces le diste trabajo a su secuestradora? Perdóname, no entiendo nada. Explícame. Yo no sabía que era su secuestradora. Esa mujer intentó matarme. Le di 5 millones de dólares por el rescate. Pensé que me había estafado. Pero eligió justo el día de tu boda para entregarla. Dejándome a mí como la culpable de todo. Nada de esto me suena convincente, Nona. Yo sé que es inverosímil, pero es la verdad. Si yo no sería capaz de algo así, Nicolás... Bueno, yo siento que ya no te conozco. Has hecho tantas cosas que yo ya no puedo confiar en ti. ¿Te crees capaz de secuestrar a la madre de tu hija? Tú estabas muy entusiasmada por un matrimonio con Emilia. Tú fuiste capaz de impedirlo sabiendo que Grace estaba viva. Peter es testigo de todo lo que hicimos por encontrar. ¡Ya igual! ¡Lona, qué tan difícil era decirme la verdad! ¡Peter te lo quiso decir y no le creíste! Yo tuve una crisis mental por todo esto. Sí, claro. La culpa te volvió loca. ¡No, no, no! ¡Fue el plan horrible! ¡El plan maldito de Claudia Llanos! ¡El que me puso así! ¡Fue su última vergaza antes de morir! ¡Lona! ¡No! ¡No, no, no! ¡No hagas eso porque yo ya no creo en ti! ¡Has perdido toda tu credibilidad! ¡Ya no confío en ti! ¡Has hecho demasiadas cosas malas en tu vida! ¿Tú sabías que Emilia estaba al tanto de esto porque me lo ha confesado hace un rato? Sí, ella me lo contó. Ya no pienso ocultarte nada. Sí sabías. Y aún así permitiste que me casara con ella. Tú y Emilia se pueden ir al infierno. ¡Ajá! ¿Qué les pasa? Todos están afectados. Peor aún, sí. Tienen varios días sin comer esperando el buffet de su matrimonio. Pero si no estaban invitados. Usted conoce a los González. Peter, tú me lo dijiste. Tú me lo dijiste y no te quise creer, pero jamás me imaginé que mi nona iba... Su nona es inocente. Usted tiene que creerle. Quizás te engañó a ti también. Ella era la más preocupada por encontrar a Grace. Perdón, Peter, pero yo ya no sé qué pensar. No, González. Siempre van a culparla, pero usted tiene que creerle. No puedo creerle y no puedo defenderla porque no termino de procesar todo lo que está pasando. Estoy confundido, Peter. Me imagino. Debería estar feliz porque Grace está viva. Y porque mi hija tiene a su madre nuevamente. Pero esto es demasiado, Peter. Todo va a pasar, hijo. Tranquilo. Tranquilo. No me preguntes cómo, pero... Tu mamá regresó. Y... La vas a poder ver. Y vas a poder estar con ella de nuevo. Y tú tienes que estar muy feliz. ¿Sí? ¿Qué estás dibujando? No. Tu mamá no es un muerto viviente. Tengo miedo. No. No, no, no. No te asustes. Es tu mamá. Y regresó. Va a estar bien, doctor. Tenemos que esperar a que despierte. Sí. Por lo que vi, no lo reconocía. ¿Ella perdió la memoria en el accidente? Puede ser. Yo cuando la vi, ella estaba bien. Solo que... esa silla de ruedas... Su estado físico. Ese es otro tema. Sus piernas... ¿No las va a volver a usar? Poco a poco, señora. ¿Sí? Poco a poco. Estamos haciendo varias pruebas. Tenemos que esperar los resultados. Este es un proceso largo. Entiendo. Bueno, ahora la dejo. Cualquier duda, estoy a su disposición. Su hija necesita descansar. Y hay que estar atentos. En cualquier momento, ella va a despertar. Yo no pienso moverme hasta que mi hija abra los ojos. Permiso. Gracias, doctor. Es... Mamá. Hija. Ay, mi amor. Ay... Hija. Ay, Dios. Gracias, gracias. Gracias, gracias.